Soy una piedra, no muevo ni un músculo, lentamente me pongo nieve en la boca para que él no vea mi aliento. Me tomo mi tiempo, dejo que se acerque, solo tengo una bala. Apunto a sus ojos, muy suavemente, mi dedo presiona el gatillo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Mira que me mató! Sí, tío, de dos tiros no me jodas, hombre, yo le he pegado yo dos rafagazos con, espero que te las coja, además He pegado yo dos rafagazos de puta madre con la mini esta Ahí está Hay otro Joder, si hay gente aquí Ahí, ahí Coño Ya, ya, y otro dentro Joder, ya lo he visto Ahí, mira, lo he pegado, se viento, estoy allí Dale, 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 que te hace la partida Me lo hace mala, pobre que se está llevando ¿Y dónde se lo está llevando? Aquí, ahí, ahí ¿Otro? Sí, 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 ahí Venga, venga, por ahí Hombre dios, que no tengo balas, uno No tengo tiempo No tengo tiempo Venga, viene Vale, me he chido a los otros dos, jajaja No lo veo Abajo el otro, a la izquierda, ahí ¿Viste o no? No Ahí está, a la derecha, a la derecha Ahí enfrente Un poco a la izquierda, abajo No lo veo, tío Hacia el... para un poquito, jajaja Ahí en la piedra, en la piedra Es que no te podía decir porque no paraba Tío, ahí tiene la numeración Está bueno, en su puta madre, no tengo balas Hostia, que estrés... Nueve, tío ¡Vamos! No lo veo No, no lo veo No lo veo No lo veo No lo veo No, no lo veo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!